Bueno, UNESCO, parte de las Naciones Unidas, recorre el mundo buscando esas partes de cultura, edificios, música, cosas culturales que definan nosotros como seres humanos, ¿no? Y como usted dice, la música española, el flamenco, ya es parte de eso, la rumba tan clave a la música afrocubana y la identidad de Cuba, de ahí la raíz nace, la música popular. Tiene razón usted. ¿Cuáles son los esfuerzos que están usando ustedes para ser reconocidos de UNESCO? Bueno, los esfuerzos que estamos utilizando nosotros es, como dice el documental del Team Cuba de la Rumba, la unión. Hay un dicho que dice, en la unión está la fuerza. En la unión está la fuerza. Hay otro dicho, los dichos surgen en la calle, de las gol callejeros. Entonces, hay un dicho que dice que divide y vencerás. O sea, no se puede dividir. Hay que sumar, como dice la canción mía, hay que sumar y no restar. Multiplicar y no dividir. Entonces, estamos uniéndonos, ya los rumberos son más unidos, estamos dándole un prestigio a la rumba. Ya, 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 ya usted ve en la rumba, como va a ver en el documental, las personas bien vestidas, antiguamente te vestían como quieras, porque era una rumba, era, formaba parte del pueblo. Pero era, tú sabes, como nace la rumba en el sol, fue la gente en la botella de ron, vestidos como quieras. Música de la calle. Y ya está. Entonces, ahora la rumba, los que empezaron dándole prestigio a la rumba, verdaderamente mucho, fueron los papines, que se vestían bien, fueron los primeros en viajar al mundo, los primeros en venir a Estados Unidos, se vestían elegantes. Y entonces, también los muñequitos de matanza. Y ya, ya la rumba ha ido evolucionando. Y ya, ya los rumberos se visten elegantes, con sus sombreros, perfumados, ya ha cogido otro nivel. Se ha ido desapareciendo, esos rezagos que tenía la rumba, que no eran muy bien vistas. La rumba no eran muy bien vistas, inclusive por las autoridades. Cuando se había un grupo de rumberos, pensaban que se estaba haciendo el cobalo. Entonces, ya la rumba, yo hago una rumba en mi casa hasta la una de la mañana, y no viene la policía, ni nada, molestarme. Y usted ha hablado del patrimonio rumbero cubano, y grupos muy históricos, como los papines, los muñequitos, pello, hay varios, ¿no? Pero ahora usted es parte de esa historia, más que nada como una persona, como parte de clave y guaguancó, y varios otros grupos, ¿no? Pero también una persona que ha escrito muchas de las canciones más bellas de esta época, de la rumba. Usted ha escrito muchas, pero dígame en su opinión, la que usted ama más, y por qué la más. Me gustan las preguntas que usted me hace. Muy, muy, muy interesante. Bueno, primeramente déjeme decirle, los grupos donde yo he participado. Mi primer grupo en el año 1965, que fue familiar, fue Estrellas del Guaguancó. Entonces también soy fundador, no soy fundador, perdón. Administré clave y guaguancó cinco años, desde el año 1988 hasta el 1992. Y eso fueron dos grabaciones en esa época. Hicimos Cantaremos y Bailaremos. Un disco que cogió premio en la Irene y se vendió la matriz a Estados Unidos y Canadá. Eso es una clase. Ese disco es una clase. Los Yambú, los Guaguancó, las Colombia. Hicimos una fusión, que viva el changó, que viva el changó, con los batás, las piernas, con los tumbadores aquí, con los batás. Intercabábamos el batá con los tumbadores. Bueno, administré clave y guaguancó cinco años. Soy fundador del grupo Alafia, de Luis Chacón a Pirina. Soy fundador de Raíces Profundas, de Juan de Dios Ramos. Soy fundador de Alejo y sus muchachos, donde cantaba Alejo y Fuyco, los blancos de los pocitos marianados, que grabaron María de la O, los Rosales, los números, esos, antológicos. Soy fundador del grupo H, de Olga Navarro, una poetisa que está viva. Soy fundador... Bueno, toqué con los... de la música popular... Ah, soy fundador del grupo Liberación 75, que se funda en el barrio Atare con Puntilla, con Orlando Río, un padre cáncer. Puntilla, sí, sí, sí. Pero el equipo Joaquín era violinista de la América y fue el y reina. Y entonces yo toqué con la Orquesta América, tocábamos La Engañadora, yo no camino más. Y o sea, toqué tres años con la América, con una orquesta de música popular. Toqué también con el grupo Areíto, de música popular. Toqué con el grupo Tripulación Salsera, también con el grupo Caracol. O sea, que he participado también en música popular. En el año 1980 me evalué con el Conjunto Folclórico Nacional de Cuba como percusionista solita. Después, a los varios meses me evalué con Danza Nacional de Cuba, con Jesús Pérez Puente en Paz de Cáceres, con Bolaño. Y bueno, una comisión de especialistas con Danza Nacional de Cuba. Después, me evalué también con la Orquesta América de Música Popular. Fui emigrado. También estudié música en la escuela, primeramente en la Cervante. Hice cuatro años de nivel elemental. Y después, en la Feli Varela, hice cinco años de nivel medio. La primera graduación de percusión cubana en la Feli Varela, que era la escuela de superación de profesionales. Yo estaba con eso con Claudio Boncó. Me exigieron la superación de la música, teoría, sofeo, apreciación musical, historia de la música. Y me evalué, me gradué. Tengo mi diploma de graduación. También toqué, fui profesor en la ENA, Escuela Nacional de Arte. Tres años en la ENA. Hacía las clases técnicas. ¿Qué cosas las clases técnicas? Pues, ponerle el ritmo a los bailarines. Los bailarines, una profesora de danza, hacían los adagios en el centro del tablocillo, que es despacito. Yo tocaba y cantaba. Después hacíamos las diagonales, que es más rápido, y las paralelas. Estuve tres años en la ENA. E hice como diez cursos con Laura Alonso, la hija de Alicia Alonso, que hacíamos también los cursos del cubalete. Cubalete. O sea, la combinación. En la combinación. Enseñaba balet, pero también era una parte afrocubana. Y ahí participé con mi primo Alejandro Pugler y Roberto Leal Sae, palillo, fundador de Peyo de la Fragán, tres tamboreros, y Ofagen, un profesor de conjunto de folclorio. Así que hice como diez cursos con Laura Alonso, la hija. O sea que tengo una vida... Muy amplia, muy profunda. Sí. Y como fundador y creador. Sí. Y hablando, como usted me preguntó, después empecé a incursionar en la composición. Yo cuando niño, hice una canción, pero no pensando nunca que yo iba a ser un compositor. Hice una canción y entonces un amigo mío que cantaba rumba conmigo, estábamos entre los mejores duos de Cuba, el regino de la caridad, García Martín, para descanse. Su hermano es el conguero del Aragón, Guillermo. Guillermo. Y entonces mi amigo me dijo, Lali, si tú eres capaz de hacer una poesía, tú puedes hacer una canción, lo único que la musicaliza. Yo empecé a hacer canciones y tuvieron un éxito tremendo. Y en estos momentos, pertenezco a Tim de la Rumba y la gente, todo el mundo, ahora el grupo, ah, en el año 2014, cogí el, bueno, cuando digo cogí, es el grupo, pero como yo tengo canciones ahí, vaya, formo parte del premio. En el grupo, en el año 2014, con el grupo Tim Balayes. Tim Balayes, sí. Un grupito de muchachos jóvenes, pero muy talentosos. Entonces, me grabaron tres números. Fran Oropesa, mi hermano, mi hermano, toda la gente de ese texto son mis hermanos, su hermano Roberto. Fran me dijo, Lali, tú vamos, voy a hacerle, voy a producirle un disco de Tim Balayes, pero tú eres el que tiene que hacerle, el tema que le da título al CD, y dice, se partió el bate. Te voy a enseñar el disco, pues se partió el bate. Y ahí, me grabaron tres números, se partió el bate, la disputa, una controversia, pero no campesina, no campesina, una disputa entre dos bomberos, y el girasol y la rosa. Muy bonito el tema de las flores, y cogimos el premio en música tradicional folclórica, en el año 2014. Y entonces, bueno, ahora me grabaron, el seteto me grabó, el seteto siempre me graba números. Me grabaron también, la rumba Los Comayers, una fusión. Sí, el nuevo comparto de ellos, y esa es la canción. Esa es la canción, el congumbelo de Cuba, y ahora, John Santos, aquí en Estados Unidos, en el año 2000, me grabó cuatro temas, John Santos, mi hermano, tiene, con el grupo, él tiene dos grupos, Machete, y Kindembo, y Kindembo, Kindembo, es para grabar, Soles y Rumbas, es folclórico grupo, y tiene Machete, para hacer, Latin Jazz, y cosas así, y me grabó, en el año 2000, elegía para Alfredo, cuando, el mismo día, que murió Alfredo, de Los Papines, ese mismo día, yo le hice un yabú, le hice una canción preciosa, y John Santos, hizo tremendo arreglo, también, me grabaron, para hacer un buen sonero, un son, pero John Santos, lo grabó, un son elaborado, un son con trombón, un solo de timbal, el son, tiene un formato, el formato del son, es, la, la, la maraca, la clave, el cantante, la voz prima, el tres, el bongó, el bajo, y la trompeta, pero John Santos, le incorporó, otros elementos, otros instrumentos, y ahora, el sexteto, me lo grabó, porque le gustó, pero lo grabó, tipo son mortuno, con un poco diferente, y entonces, yo usando, también me grabó, refrán, refraneando, de refranes, muchos refranes, que la sensación, me grabó, el refranero, un tema, que a mí me tiene loco, son refranes, nada más, tuve muchos meses, para hacerlo, son refranes, entonces, usted sabe lo que son los refranes, sí, dichos, dichos populares, dichos de la calle, refranes, refranes, pero refranes, que están enrimados, y viene bien uno con el otro, no es decir, cría cuerpo, ya te sacará los otros, no es una lista, no es todo, la poesía, es una poesía, viene bien una cosa con la otra, y cogí, y ganamos el premio Lucas, en Cuba, que es un sexto, que se celebra en Cuba, y me grabaron el refranero, y las cosas de la vida, hoy está bien, mañana está mal, hoy tiene dinero, mañana no, hoy estás casado, mañana estás divorciado, hoy estás vivo, mañana estás muerto, esas son las cosas de la vida, y bueno, entonces, he tenido mucho eso, y ahora, en Cuba, me encantaron, juntémoslo, ellos no me dieron el título, me dijeron, dale un tema, para que los rumbos, se han unido, yo creo que la mejor francia, fue Juntengo, seguro, que le da título, a uno de los documentales, bueno, y usted ha mencionado, varias veces ahora, Team Cuba, y como usted dijo, quiere establecer, el patrimonio cubano, que es la rumba, y la música afrocubana, al Unesco, ¿no? sí, para que sea patrimonio, de la humanidad, que sea patrimonio, así que, el Team Rumba, es su manera de hacerlo, que es una agrupación, de rumberos, como usted ha dicho, los mejores de Cuba, pero no solo rumberos, pero también soneros, cantantes, músicos, personas, que en sus ramas, representan lo mejor, de su música, y los han combinado, vestido lindo, perfumado, grabado profesionalmente, video muy lindo, en sitios históricos de Cuba, más que nada, para crear, un nuevo imagen, dígame de Team Cuba, usted, ajá, bueno, el Team Cuba, como usted lo dice, en su pregunta, es una selección, de los mejores rumberos, de toda Cuba, incluyendo, algunos rumberos buenos, que hay en Pirandirío, en Camagüey, hay grupos de rumba, en Santiago de Cuba, y entonces, se hizo una selección, claro, es un grupo grande, y de La Habana, y entonces, se hizo, nos juntamos, esos rumberos, pero, también, hay, algunos profesionales, que no son netamente rumberos, pero apoyan la rumba, y les gusta la rumba, e inclusive, han puesto sus instrumentos, a la rumba, han fusionado, sus instrumentos, esas personalidades, por ejemplo, está Fran Fernández, que es una gloria del mundo, no de Cuba, del mundo, el pianista Fran Fernández, que le gusta mucho la rumba, e hizo un jambú, que usted lo va a ver, muy lindo, muy lindo, él le puso el piano, un jambú, está Fran Fernández, está Manolito Simonet, el director, y Lazarito Valdés, hay una rumba, a tres pianos, Manolito Simonet, y Lazarito Valdés, que es rumbero, le gusta la rumba, y tiene el grupo bamboleo, bamboleo, hijo de Chucho, no? Lazarito Valdés, hijo de Lázaro Valdés, de Lázaro, sí, es Chuchito, que tocó el piano, con Lázaro Valdés, tiene un grupo, que era los T con él, ahora tiene un grupo de jazz, él fue pianista, también, de Benny Morel, entonces, Lazarito, el hijo, tiene el grupo bamboleo, muy bueno, está también, Isaac Delgado, que le gusta la rumba, estaba en la rumba, soy yo, cantó Santa Cecilia, muy linda, sí, Santa Cecilia, sí, y está también, Mayito Rivera, bambam, que cantaba con bambam, y canta bien la rumba, y cantó una rumba, con Pedro Almeida, Tatá, que era el líder de Clave Bonancó, un cantante muy bueno, también está con el coro folclórico, ahí Tatá aparece, está también, el ojito que hay en el bajo, que tocó con Mirakel, el muy famoso, en el bajo, está Jesús, el de los papines, que es el único que queda vivo, que ahora, ahora mantiene los papines, con la papina, que es su hija, entonces son con los nietos, los hijos de Luis, el hijo de Papín, el hijo de Alfredo, y tienen un grupo que se llama, los papines y la papina, entonces en el documental, aparece también, Jesús de los papines, está Germán Velasco, es el director musical, el saxofonista que tocaba con Mirakel, es un músico de talla y fama, y también está Guillermo Amores, que es el de la idea general, de hacer el Team Cuba de la rumba, que aparece en el documental, por supuesto, él fue guilista, él fue guilista de NG La Banda, de NG La Banda, Los Metales del Terror, Ah, Los Metales, sí, sí, y entonces también, ¿qué meta? está también Papi Oviedo, en el tren, porque Papi Oviedo, le puso el tren, a muchos números, de los papines, como el Tascataca, todas esas cosas, Papi Oviedo, a ver, no se me queda nadie, esas son las personalidades, que aparecen en el, en el documental, ¿comprendes? que le dan, por el nivel musical, que tienen, bueno, que un tipo de grupo, como lo que hizo Juan de Marcos, con Buena Vista, ya está, los mejores soneros, y fueron, recorrieron el mundo, y se renació, el son, como una música, muy importante, efectivamente, Buena Vista Social Club, que estaba Manuel Licea Putillita, estaba Pío Leiva, Ibrahim Ferrer, Omar Apurototo, que está viva, y los músicos, Guajiro Mirabal, La Trompeta, El Vampiro, Doffin, toda esa gente, hicieron Buena Vista Social Club, que ya estaban jubilados, esa gente, estaban retirados, lo que pasa, que ellos, yo pertenecía a la empresa, Ignacio Piñero, porque era la empresa, que reúne, las agrupaciones tradicionales, como decir, los papiles, el coro folclórico, las anacaonas, ¿comprendes? el conjunto típico de Sony, la tanda de guaracheros, reúne, esa empresa, reúne las agrupaciones tradicionales, y entonces, bueno, esto, esto que estamos haciendo, del Team Cuba, es algo parecido, Buena Vista Social Club, y yo traje el proyecto, porque la dirección, de los documentales, me dijeron, a ver si a alguna persona, le interesa, traer a los Estados Unidos, alguna parte del Team Cuba, hacer presentaciones, y bueno, ¿tú me entiendes? Sí, que se dé a conocer, aquí en Estados Unidos, el Team Cuba, la rumba, alguien que se interese, por traerlo.